Verso número 33 Es ridículo pensar, me conozco a mí mismo, o no me conozco a mí mismo, admitiendo así dos yo's, uno siendo el objeto del otro, que el ser es sólo uno es la experiencia de todos. Saber una cosa es crear una dualidad, el conocedor y lo conocido, pero en el autoconocimiento no puede haber dualidad, siendo el conocido el conocedor mismo, el objeto y el sujeto siendo uno y la misma identidad. Es una experiencia común que el yo no tiene características y es único. No es divisible en partes, ni contaminado por cualidades. No importa cuán gordo o delgado, viejo o joven, erudito o ignorante, rico o pobre, íntegro o desmembrado pueda ser, uno es consciente de sí mismo, sólo como yo, desprovisto de cualquier atributo. El simple yo, 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 es la cognición primaria de todos, precediendo a la cognición de lo mío, el cuerpo y todos sus accesorios y todos sus pensamientos. Esto muestra que el ser es no dual, homogéneo e indivisible, y puede permanecer puro por sí mismo sin pensamientos que lo perturben, siendo él mismo no un pensamiento, sino el reconocimiento intuitivo de uno mismo como el conocedor eterno, el pivote, más correctamente, la sustancia, de todo lo que uno sabe. Es evidente que el yo, que es la conciencia pura e indivisible, es experimentado por el ñani como él mismo en todos. Verso número 34 El tema del verso anterior continúa. La realización del ser es la realización de la verdadera naturaleza de todo lo demás, siendo el ser único y homogéneo. Las disputas profundizan la ignorancia y, con frecuencia, conducen a la acritud, la ira, el odio y los celos entre los contendientes, por no hablar de la vanidad y la arrogancia que crean en los corazones de los ganadores. Por lo tanto, deberían ser rechazadas por los buscadores de la verdad y de la paz perdurables. Verso número 35 Buscar y permanecer en lo que siempre se logra es verdadero logro. Todos los demás logros, como los siddhis, o poderes taumatúrgicos, son como los adquiridos en los sueños, al resultar ser irreales al despertar. ¿Pueden los que están establecidos en la realidad y se deshacen de las ilusiones ser atrapados por ellos? Algunas veces soñamos que volamos en el aire, que saltamos sobre precipicios de cientos de metros de ancho y paramos un automóvil en marcha con un leve togue de la mano, o hacemos cosas que, en el estado de vigilia, parecen milagrosas, pero probamos ir real al despertar. Los siddhis, exhibidos en el estado de vigilia, le parecen al hombre que se ha liberado de la ilusión exactamente como los milagros de los sueños, completamente falsos. El mayor de todos los milagros y todos los siddhis es el descubrimiento y la permanencia eterna en uno mismo. En los viejos tiempos, ocasionalmente, unos jóvenes obsesionados por los siddhis solían venir a Ramanashram con la intención de usar la presencia de Bhagavan para promover el éxito de su búsqueda de siddhis. Uno o dos de ellos fueron lo suficientemente razonables como para escuchar el consejo de los devotos y abandonar el ashram antes de que fuera demasiado tarde. Pero uno, más persistente que los demás, continuó interfiriendo con su úvula y la membrana posterior de su lengua, haciendo caso omiso de todos los consejos para desistir hasta que después de dos o tres semanas su gente tuvo que ser llamada para llevárselo. Estos tuvieron la suerte de ser salvados de las trampas de los siddhis. Para muchos otros, sus siddhis se les devolvieron como boomerangs, afectando adversamente sus constituciones físicas y mentales. Los siddhis aparecen naturalmente para unos pocos debido a las prácticas yogicas llevadas a cabo durante su sadhana y determinaciones kármicas previas. Estas personas son seguras y algunas veces ayudan a la humanidad si se comportan razonablemente en la sadhana de esta vida. Es probable que obtengan mukti si tienen suerte y están dispuestos favorablemente. En otras palabras, sattvicamente. Lo que siempre se logra se refiere al ser, que siempre está presente en la verdadera naturaleza del ego, ya sea que el ego sea consciente de ello o no. Ver comentario en el verso 30 Antes del nacimiento del cuerpo, durante su existencia y después de su desintegración por fallecimiento. Verso número 36 El pensamiento Yo no soy el cuerpo ayuda a meditar sobre Yo no soy esto, yo soy eso y a permanecer como eso. Pero, ¿por qué va a tener uno que pensar siempre Yo soy eso? ¿Necesita un hombre pensar Soy un hombre? Siempre somos eso. El versículo 32 desalienta el uso del pensamiento Yo no soy esto. Sin embargo, este versículo afirma que incluso esta meditación negativa es útil en la medida que conduce a la meditación positiva de Yo soy eso. Pero incluso la última meditación le parece superflua al ñani en el sentido de que ya se concede que uno mismo es eso. Lo que siempre se logra. Versículo 35 Que no somos el cuerpo cualquier hombre pensante puede descubrirlo por sí mismo sin siquiera intentos de autorrealización. Puesto que ¿qué tonto puede no encontrar ninguna diferencia entre él y, por ejemplo, una silla o una mesa que no se mueve a pesar de estar hechos de los mismos elementos? Sin duda debe haber algo en el cuerpo humano más allá de lo que hay en los otros objetos. Ese algo es vida o mente o conocimiento o eso que los sadakas tratan de aislar del cuerpo y percibir por sí mismo en su soledad o kaivalya. Esa es la autorrealización o autoconocimiento que buscamos. Comentarios de Michael James El ejercicio de los poderes sobrenaturales o sidis atrae al imprudente pero Bhagavan dice en el verso 35 que no tienen más significado que los sueños. La primera conversación que se conserva escrita en la que Bhagavan habla sobre los sidis fue con F.H. Humphreys quien se encontraba fuertemente inclinado en esa dirección. Le dijo a ningún maestro le han importado nunca los poderes ocultos. La clarividencia la claria audiencia y cosas semejantes no merece la pena tenerlas cuando son posibles una iluminación y una paz muchísimo más grandes sin ellas que con ellas. La cuestión estriba en que el ejercicio de tales poderes no es natural y lo que no es natural no es permanente y por consiguiente no merece la pena buscarlo. Por otra parte implican el uso de la mente mientras que todo el propósito de la enseñanza de Bhagavan es sumergir la mente en el corazón para permitir el funcionamiento sin ego. si tales poderes son alcanzados a menudo desviarán al buscador de su deber primordial de buscar y ser restaurado en su verdadero estado. Es verdad que si uno se vuelve hacia Bhagavan los milagros acontecen. Él dice que estos no se deben al ejercicio de la mente por su parte sino que la puesta en movimiento de la energía divina automática. Una vez le dijo a Evan Wentz que Jesús pudo no haber sido consciente de que estaba ejerciendo poderes cuando curaba a la gente de sus enfermedades dando a entender con esto que no era un acto de volición un ejercicio consciente del poder por parte de Jesús sino que él era meramente el canal de lo divino. ¡Gracias!